Bueno, eso consiste en que vamos a hacer una minga de limpieza con todos los estudiantes de la carrera y también a concienciar a la gente de aquí a que no bote basura sobre todo tenemos varios temas que son de las botellas plásticas, las colillas de cigarrillo Se van a recoger principalmente todos los desechos y luego se van a separar como podemos observar la mayoría de residuos que existen en esta zona son orgánicos y plásticos Bueno, la expectativa que tengo es con el fin de realizar una ayuda comunitaria tanto al medio ambiente como a la población en general que esto nos beneficia y bueno, es algo novedoso y muy importante para mí de hecho ¡Gracias!